Música Buenas noches a todos Bueno, empezando la sesión ordinaria del día de la fecha como de costumbre, con la firma del acta de la sesión anterior Mientras se realiza eso, vamos a irle haciendo algunas invitaciones que hay para los señores concejales La primera es para el día de mañana, la 18.45 El señor Intendente Municipal, Ingeniero Mario Enrique Miño y el doctor Hugo Río, presidente de la institución invitan a ustedes a la inauguración de la sede de la Biblioteca Popular Julio Miño, sitio en calle Independencia a realizarse el día 6 de octubre de 2016 a las 19 horas Y el cronograma de actividades sería 18.45, recepción de autoridades 19 horas, inicio del acto Himno nacional, palabra a cargo del presidente de la biblioteca Palabra del señor Intendente Descubrimiento de placa Corte de cinta Bendiciendo el edificio, recorrida del edificio y número artístico Firma el doctor Hugo Ríos y el Intendente Mario Miño La otra invitación es de la Escuela 435 que festejará sus 150 años de su oficialización está programado dice 150 años Escuela 435 Juan Bautista Alberni se apresta a celebrar este viernes a las 10 horas en un acto oficial que presidirá el gobernador de la provincia Miguel Litsch el sábado de la cena del reencuentro a partir de las 22 horas 150 años de su oficialización lo celebramos con el acto protocolar que se realizará el día 7 de octubre a las 10 horas con la presencia de autoridades provinciales además el día 8 de octubre a las 22 horas del establecimiento escolar continuamos con la tradicional fiesta de egresado haciendo extensiva todas las promociones especialmente la boda de oro la otra invitación que tenemos es de Eureka dirigida a los señores concejales la comunidad educativa tiene el agrado de invitarlos a ustedes a la muestra anual Eureka 2016 un desafío para el presente décimo cuarto encuentro en la Escuela San Francisco Javier con la comunidad del 12 al 14 de octubre del presente año la inauguración de la misma se realizará en un acto de apertura el día miércoles 12 a las 19 horas en el local escolar el cual lo invitamos especialmente las autoridades las actividades a desarrollar se detallan en un programa adjunto esperamos con toda la presencia los saludamos atentamente y está bueno todo el cronograma que se les hará llegar a cada uno de los señores concejales por los días que hace Eureka la otra invitación es del Banco Nacional Argentina y se tiene la grado de invitar a ustedes al centenario de la sucursal San Javier cita en calle Alvear 2096 provincia de Santa Fe que se llevará a cabo el día viernes 21 de octubre a las 18.30 horas lo que no tengo acá es el cronograma del acto de Banco Nacional Bueno, el primero de los temas de la sesión ordinaria de este miércoles 5 de octubre es un proyecto de comunicación del Frente Justicialista para la Victoria solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de un programa municipal de acceso universal al agua potable Bien, tal lo establece nuestro reglamento interno este proyecto pasa a la comisión correspondiente Muy bien, el segundo tema es un proyecto de comunicación pedido de informe del Frente Justicialista para la Victoria solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe las razones del hundimiento del pavimento en la cuadra ubicada en Avenida Cuesta Julio Miño entre Alvear y Nicarcio Oroño recientemente construido Señor Presidente Sí, Concejal, tiene la palabra Tiene la palabra sobre esta palabra del proyecto Procedemos a la votación de tratamiento aprobado ¿Puede leer el proyecto secretario? Por favor El proyecto de comunicación pedido de informe dice lo siguiente El Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaría correspondiente informe a este cuerpo lo siguiente Punto 1 Razones del hundimiento de asfalto en la arteria que actualmente se encuentra en pavimentación ubicada en Boulevard Poeta Julio Miño entre las calles Avenida Alvear y Nicarcio Oroño de San Javier Punto 2 Presupuesto gastos y costos y demás erogaciones destinados a la realización de la obra y además erogaciones estimadas para la reparación de los efectos de la obra Punto 3 Plazos de ejecución de la obra fecha de inicio fecha de finalización Señor Presidente es de público conocimiento el hundimiento que se produjo en la obra mediante la cual actualmente se está asfaltando la cuadra ubicada en Boulevard Poeta Julio Miño entre Alvear y Nicarcio Oroño una cantidad importante de vecinos se ha llegado hacia nuestro bloque a fin de transmitir a los concejales del peronismo su preocupación por ese defecto asimismo ha generado atención la demora en los plazos de ejecución de los trabajos a fin de garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos consideramos pertinente la evacuación de las dudas planteadas por lo manifestado solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto San Javier 27 de septiembre del año en curso formado por los concejales José Gómez Siriondo y Mateo Marelli pido la palabra sí, consejales pido la palabra este proyecto de comunicación surge como todos saben por el efecto que ha tenido la ejecución del asfalto en la avenida Poeta Julio Miño y bueno nuestro rol de exigir y garantizar al vecino la información de lo que ha sucedido vemos correspondiente que el encargado o la persona responsable pueda ejercer su defensa y dar explicaciones de que ha pasado porque eso ha generado un gasto al vecino y hay un par de cuestiones que están bien desarrollados en el proyecto y vemos considerable que hasta vemos positivo que si es posible venga acá el consejo a dar y a manifestar su informe digamos necesito un informe de por qué ha sucedido y principalmente para que no se vuelva a repetir en otros consideramos que San Javier tiene que seguir afaltando y que nos pase esto repercute en el bolsillo de todos los sanjavierinos en una situación económica donde no está sobrando nada y encima tener que hacer las cosas dos veces no creo que el vecino esté muy contento señor presidente pido la palabra consideramos del bloque que la cuestión no tiene ninguna complejidad con lo cual sería innecesario pasar la comisión en las reuniones que tenemos frecuentemente y especialmente antes de la sesión tuvimos oportunidad de hablar al respecto y nos parece insisto que la simpleza de la cuestión amerita que sea tratado sobre tablas asimismo consideramos muy valioso que cada inquietud que se presente en la sociedad en la comunidad de la cual hacemos parte y es la comunidad San Javierina tenga su posibilidad de ser informada para aquietar esa incógnita no es nuestra intención emplazar ni entorpecer el trabajo de las personas que están a cargo principalmente la Secretaría de Obras Públicas consideramos que es saludable para la gestión que se pidan este tipo de informes y seguramente se están tenemos total conocimiento de que se están evaluando y diagnosticando cuáles son los motivos por los cuales se produjo el hundimiento es la primera vez que tenemos una experiencia similar en la experiencia larga que tenemos de pavimentación en lo que va de la gestión y bueno creo que es muy oportuno que se den estas oportunidades a los funcionarios intervinientes de dar explicaciones de por qué las cosas por ahí no salen bien y por eso acompañamos el proyecto porque pensamos que es positivo que la gente que tenga la inquietud reciba un informe de una manera formal así que acompañamos el proyecto bien procedemos a la votación del proyecto aprobado muy bien el próximo tema es un proyecto de resolución del Frente Progresista Cívico y Social para declarar de interés los 30 años de Cablevideos San Javier SRL señor presidente pedimos el tratamiento sobre tabla de este proyecto procedemos a la votación aprobado el proyecto de resolución dice lo siguiente visto que la empresa Cablevideos San Javier SRL cumplió el 1 de octubre de 2016 30 años de trayectoria en nuestra comunidad y considerando que la misma nació de la iniciativa de la familia San Javierina de Víctor Llenastacio el 1 de octubre de 1986 desafiando la incertidumbre y riesgo económico financiero que demandaba un emprendimiento de esta magnitud en la década del 80 siendo una de las primeras empresas de telecomunicaciones de la costa santafesina que logró generar un cambio sin precedentes al transmitir por intermedio del cable canales nacionales e internacionales y el canal local Canal 2 generando sus propios contenidos generado en sus propios estudios siendo el primer medio de comunicación de San Javier produciendo por primera vez la información local y la intercomunicación entre los sanjavierinos que el canal local también cumple tres décadas de trayectoria ya que con esta señal se iniciaron las transmisiones naciendo también semanario 2 que sería el primer noticiero televisivo de la costa santafesina informativo que aún se emite manteniendo una vigencia digna de ser destacada que en estos años transcurridos cuenta con un archivo de video donde se reflejan innumerables eventos de nuestra comunidad entre colaciones escolares actos patrios eventos políticos institucionales culturales turísticos deportivos etcétera formando parte importante del patrimonio histórico cultural de nuestra ciudad por ello bloque de concejales del frente progresista cívico y social presenta el presente proyecto de resolución artículo primero declárese de interés municipal los 30 años de la empresa cable video San Javier SRL y de canal 2 cable video San Javier SRL destacando el invalorable aporte que este medio realiza nuestra comunidad artículo segundo comuníquese registrese y archívese San Javier 4 de octubre de 2016 señor presidente agregar de parte del bloque bueno la salutación a a la familia de canal 2 cable video San Javier no solamente a sus propietarios sino a quienes trabajan allí aquí en este recinto tanto el señor secretario como quien les habla en una oportunidad hemos pasado por allí el secretario aún está dentro de las filas de canal 2 y bueno obviamente hay que reconocer y destacar la labor en el tiempo y decir y acompañar para que se siga manteniendo obviamente no sabemos que no es fácil sabemos que la el avance tecnológico amerita inversión y las inversiones deben ser hechas en tiempo y forma que lleva su tiempo por ahí tener las cosas adecuadas y en el momento justo pero bueno vemos que siempre están a la altura de las circunstancias y por eso queremos presentamos este proyecto hacemos llegar las salutaciones a todos y por supuesto instamos a que sigan adelante los medios de comunicación son parte fundamental del crecimiento y desarrollo de los pueblos aportan a la historia y a la cultura de los mismos y por eso hay que apoyarlos y contenerlos y celebrar que formen parte de nuestra comunidad Muy bien el próximo tema es un proyecto de resolución también del Frente Progresista Cívico y Social para declarar de interés el curso conservación y control de la flora y fauna autóctonas que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre de 2016 en nuestra ciudad Señor Presidente pedimos el tratamiento del proyecto sobre tablas ¿Votamos el tratamiento? Aprobado por los alimentos ¿Puede leerlo el proyecto? Proyecto de resolución visto el curso conservación y control de la flora y fauna autóctonas que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre de 2016 en nuestra ciudad y considerando que el mismo es organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe y coordinado a nivel local por la Secretaría de la Producción y Turismo de la Municipalidad de San Javier que tiene como objetivo lograr el fortalecimiento de las instituciones capacitándolas en el conocimiento de la biodiversidad de la flor y fauna autóctonas brindándoles herramientas idóneas tendientes a lograr la cooperación interjuridiccional en la conservación de nuestros recursos naturales que participarán diversos actores de nuestra comunidad y de otras localidades capacitándose en talleres que abordarán esta temática de manera integral que es relevante que se realice en nuestra ciudad ya que potencia el trabajo que se viene llevando a cabo en tal sentido por ello el bloque de concejales del Frente Producista Cívico y Social presenta el presente proyecto de resolución artículo primero declara ese de interés municipal el curso conservación y control de la flora y fauna autóctonas que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre de 2016 en nuestra ciudad artículo segundo comuníquese registres ahí archivos CESAN Javier 4 de octubre de 2016 bien señor presidente desde el bloque bueno se hizo este proyecto para acompañar este curso que propone el Ministerio del Medio Ambiente que coordinó como bien dice el proyecto con la Secretaría de Turismo y Producción de la localidad de San Javier que se va a llevar a cabo el 18 y el 19 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el club social invitar a toda la comunidad a que participe y que no necesitan también recalcar que no necesitan una inscripción previa que se pueden inscribir directamente en el mismo lugar 8.30 de la mañana si no me equivoco acá en el consejo el secretario tiene un programa como va a ser la jornada en ambos días es desde la mañana hasta la tarde y bueno esperamos lograr una buena concurrencia y bueno les pedimos al bloque del frente para la victoria que también nos apoyen el proyecto que hay voto el programa lo tiene Marcos sí sí como no el programa entonces detalla lo siguiente 17 y 18 de octubre el club social San Javier ubicado en Olviar y 9 de julio bueno el programa el día 18 de octubre a la hora 8.30 las acreditaciones a las 9 se capacitará sobre áreas naturales protegidas 9.45 horas fauna abordando el tema aves 10.30 horas intervalo 10.45 fauna reptiles 11.30 horas rescate de la fauna 12 horas intervalo 14 horas taller aves y reptiles 14.30 fauna hablando específicamente del tema de casa a las 15 intervalo a las 15.15 fauna control a las 16 fauna taller esto el 18 y el 19 de octubre a las 8.30 acreditaciones a las 9 horas arbolado público a las 9.45 taller a las 10 intervalo 10.15 bosque nativo taller a las 12 horas otro intervalo a las 14 horas pesca 14.45 pesca control taller 16 horas turismo 16.30 entrega de diplomas a los participantes esto es 18 y 19 de octubre procedemos a la votación del proyecto aprobado por el el próximo tema del orden del día de la sesión de hoy es un dictamen de la comisión de presupuesto de hacienda dictamen favorable al proyecto de comunicación del frente justicialista para la victoria que solicita la implementación de un plan de seguridad vial en nuestra ciudad el dictamen dice lo siguiente San Javier 27 de septiembre de 2016 en relación al proyecto de comunicación del bloque frente justicialista para la victoria que solicita al departamento ejecutivo municipal la implementación de un plan de seguridad vial esta comisión la comisión de presupuesto y hacienda da despacho favorable hace un tiempo nosotros presentamos el proyecto sugiriendo este programa principalmente que tiene que ver con la seguridad vial nosotros advertimos que el tránsito principalmente lo que es el área urbana de la ciudad de San Javier es una problemática que está en la agenda de todos los días de San Javierino y es una de las prioridades junto con el tema de la seguridad y con el tema de la salud cuando uno conversa con el vecino el tema del tránsito siempre es obligado como funcionan las cosas en los plazos del poder legislativo nosotros hemos visto con agrado que desde el poder ejecutivo se han aplicado ya algunas cuestiones tendientes a la capacitación principalmente que seguro desde el oficialismo lo han difundido y lo podrán explicar un poco mejor ustedes pero creo que el programa es yo quiero yo puedo el nombre que se le ha dado y creo que va en sintonía con lo que nosotros le estamos pidiendo lo que pensamos desde el bloque respecto del tránsito que hay algunas cuestiones vinculadas íntimamente a la capacitación y a la educación vial hay otras que por ahí son más no tienen que ver específicamente con esto pero sí tomar algunas medidas como el acceso a los barrios principalmente porque creemos que un buen acceso a los barrios redunda la calidad de vida de los vecinos y también nosotros está en consonancia con el proyecto de veredas comunitarias que hace un tiempo que venimos trayendo a este consejo porque también es una cuestión que muchas veces se nos cuenta los concejales quizá ustedes también la reciban que los angelinos caminamos por la calle es una cuestión de que tenemos muy pocas cuadras que tenemos la totalidad de veredas y creemos que sería bueno trabajarlo y bueno son algunos aportes que hacemos también creemos que la señalización juega un rol fundamental San Javier como ciudadano de estilo turístico debe brindar esas facilidades a quienes nos visitan y bueno el proyecto lo presentamos como un programa con un pequeño aporte obviamente que el ejecutivo hará el análisis de cuáles son los puntos que analiza como positivo cuáles son los puntos que la gestión está cumpliendo votada al ciudadano y cuáles son los puntos que por ahí están un poquito flojos y que hay que revisar para el futuro así que un pequeño aporte y bueno aprovechar para más allá de las cuestiones políticas también celebrar lo que se ha venido implementando lo bueno y bueno lo que falta dejar de llamar la atención desde el bloque gracias señor presidente ¿te doy la palabra? muy completa la exposición del concejal Marelli voy a agregar solamente para echar un poquito más de luz sobre el el programa yo quiero yo puedo creo que el pasivo o la deuda que hay en términos educativos en San Javier es gigante lo que quiero decir es que digamos la cantidad de horas y días y meses de educación que se necesita para corregir todas las las violaciones de tránsito que se producen a diario en San Javier implica una una caja de trabajo inabordable entonces como no lo podemos solucionar en una semana no lo podemos solucionar en un mes se empieza a trabajar con este programa que se enfoca en cuestiones fundamentales fácilmente procesables especialmente encaminadas para los chicos cuestiones como por ejemplo cruzar por las esquinas circular por la derecha e indicaciones sencillas que parece como que es muy poco en comparación con todo lo que uno tiene que saber para circular para circular correctamente hoy en día con la complejidad que representa el tránsito si bien tiene esa apariencia la realidad es que un grueso de las infracciones tiene que ver con eso con no circular por la derecha no pasar por las esquinas y generan situaciones de riesgo bastante considerables entonces el programa que está implementando hoy la municipalidad apunta a trabajar con las escuelas y a mandar este mensaje a la población de reglas sencillas que no se están cumpliendo y que se tienen que cumplir como base para luego pasar a un nivel de formación o de difusión o de educación más elaborado pero se empieza con eso para justamente empezar procedemos la votación aprobada el próximo tema es también un dictamen favorable de la comisión de presupuesto y hacienda al proyecto de ordenanza del departamento ejecutivo municipal disponerá un incremento del 10% en la emisión anual del impuesto a la patente única de vehículos leemos el proyecto de ordenanza el proyecto de ordenanza dice lo siguiente visto la ley provincial número 12.306 modificada por ley número 13.226 y considerando que la tasa de testigo podrá ser modificada en más o en menos por aplicación de las alícuotas diferenciales a que hace referencia el último párrafo del artículo número 1 o artículo 1 de la ley 12.306 que los municipios y comunas podrán hacer uso de la facultad de ejercer dicha opción ante la administración provincial de impuestos hasta el 30 de noviembre de 2016 para lo cual deberá sancionar una ordenanza que autorice el incremento o disminución de la alícuota pertinente y notificar en más fehaciente y con carácter de declaración jurada los datos de la ordenanza que modifica la tasa testigo fijada por la provincia vía aplicación informática por ello el intendente municipal de San Javier eleva el presente proyecto de ordenanza artículo 1 dispone de establecer para el 2017 un incremento del 10% respecto al gravamen determinado para los vehículos modelos año 2017 y anteriores para la emisión anual del impuesto patente única sobre vehículos de acuerdo a las facultades conferidas por la ley respectiva artículo 2 elévese al honorable consejo municipal para su sanción San Javier septiembre de 2016 firmado por el intendente municipal Mario Miño ¿hablo yo primero? dale señor presidente pido la palabra bueno con respecto a este proyecto en realidad se trata no precisamente de un incremento sino de una medida que nos exigen de la provincia todos los años ¿por qué digo que no se trata de un incremento de la patente? porque este incremento se establece todos los años o sea el año pasado rigió este incremento y el anteaño y el anteaño para ponerlo en palabras simples la provincia nos coparticipa una parte de la patente la provincia podría directamente establecer por sí un aumento en la patente y coparticiparlo a las municipalidades pero establece no, mira se va a coparticipar o se va a permitir que las municipalidades suplementen hasta un 10% el impuesto para patente fijado por la provincia todos los años todas las municipalidades sancionan esta ordenanza tendiente justamente a poder recibir esa coparticipación de la provincia implica un aumento pero como hace varios años que se viene estableciendo todos los años en la misma fecha en concreto no implica un aumento de la patente en relación al año anterior y al año anterior es un incremento pero que ya está establecido y es parte digamos ya de la patente que los sanjabrinos pagan todos los años así que desde ese punto de vista no es un incremento nosotros desde el bloque no hemos acompañado el proyecto de ordenanza enviado por el poder ejecutivo en primer lugar a usted que a mi consejero me guiondo le toca por primera vez tratar este tipo de proyectos nosotros le hemos tocado también oponernos no aprobar este proyecto de ordenanza implicaría que se va a pagar menos mire hay un contexto que yo voy a tratar de no extenderme demasiado para no cansar para no cansarlo para que se pueda ir un lápiz pero desde el punto de vista municipal nosotros desde este bloque realmente no tenemos información de cómo están las finanzas y si realmente es necesario o no carecemos de eso tampoco conocemos el destino de los fondos adicionales que se recaudarían por ahí si nosotros tendríamos posibilidad de trabajar en eso quizás podríamos charlarlo pero en definitiva no somos gobierno ni somos oficialismo o sea que tampoco nos corresponde ni tampoco el proyecto establece a qué destino va ni lo establecería en segundo lugar hay una cuestión respecto de la situación provincial del presupuesto 2017 el presupuesto 2017 de la provincia de Santa Fe estima las siguientes pautas una inflación del 17% para todo el año 2017 y un 3,5% de crecimiento esas pautas son las mismas que estima la nación ahora bien cuando el presupuesto de la provincia tal como lo envió el Poder Ejecutivo de la provincia a la legislatura y que tenemos que ver cómo lo aflua la legislatura establece que la provincia va a recaudar un 20,5% más eso establece una recaudación provincial total del 27% es decir una inflación del 17% proyectada se recaudaría un 20,5% pero la provincia establece que en total se va a recaudar un 27% esa diferencia son 6.000 millones de pesos yo no sé dónde va la provincia a sacar ese coeficiente para adquirir esos 6.000 millones de pesos si lo va a hacer con el deudamiento para gastos corrientes o si lo va a hacer con una nueva ley tributaria como se viene haciendo año tras año y se vienen produciendo los aumentos en tercer lugar la situación nacional nosotros realmente queremos ser prudentes pero no somos optimistas con la marcha en economía este año 2016 se ha producido una devaluación y voy a llegar al final de la cadena que el contribuyente va a tener que pagar esta diferencia una devaluación del 50% en campaña del año 2015 se había dicho que no se iba a devaluar y si se devaluó este año 2015 la inflación ha superado todos los índices inflacionarios desde el 2003 a esta parte la inflación del 2002 había sido muy fuerte porque habíamos salido de la convertibilidad miren yo realmente en esta sesión no 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 corresponde sin dex sin dex no la inflación de este año 2016 según las consultoras privadas es la más alta según los organismos provinciales de medición son las más altas según el índice congreso es la más alta sacando el IPEC hay un consenso que es la más alta venimos de un talifazo que pagamos cifras muy importantes de uso venimos de un gran ajuste en las cuentas del Estado venimos de una calidad del consumo y una recesión importante que yo ahí diciendo lo escuchaba el ministro Prat-Gay el otro día vender como algo muy positivo que la inflación se había frenado la inflación se ha frenado porque estamos en una recesión que no se le vende nada a nadie por eso la inflación no es lo que era con los primeros meses del año si bien los primeros meses del año fue altísima a mí me sorprende cuando se habla de la pesada herencia porque cuando se habla de la pesada herencia a la quita de retención a las hojas del 5% se dictaminó de un plumazo sin revisar las cuentas entonces se ve que la herencia no era tan pesada lo mismo cuando se le pagó a los fondos buitre y se emitió deuda me parece que si la herencia fuera tan pesada se hubiera postergado ese tipo de decisiones las tasas de interés están altísimas no favorecen el crédito y la producción pero contienen cierta madenera en avance del dólar y realmente cuando las tasas bajan porque a estas tasas de interés no vamos a poder prestar financiamiento para el sector privado y si no hay financiamiento para el sector privado no se va a reactivar la economía el dólar se va a volver a disparar porque los inversores se van a ir al dólar y la inflación se va a volver a escapar los índices de desempleo han aumentado y en el deudamiento que la República Argentina ha tenido en este año en 2016 es inédito en los últimos 20 años y sumando todos los países de Latinoamérica nos hemos entregudado la República Argentina más que todos los países de Latinoamérica juntos este contexto hace que el bolsillo de los consumidores hoy no esté para afrontar un incremento en patentes nosotros pensamos que la plata tiene que estar en la calle tiene que estar en el comercio tiene que estar circulando la cadena productiva de San Javier y bueno esos son los argumentos por los que un año más no acompañamos este proyecto de la base procedemos a la votación si no hay más comentario aprobado por mayor cuatro por la positiva y dos por la negra perfecto el siguiente tema me gustaría si los señores concejales me autorizan yo voy a hacer una defensa o voy a argumentar quiero tener participación en el siguiente tema por el cual los concejales me autorizan me pediría a la señora a la señora a la señora que asuma la presidencia del consejo si la señora se llama sí bueno el tema en cuestión es el último tema es un dictamen favorable de la comisión de presupuesto de hacienda que dispone a remitir al departamento ejecutivo el reclamo de la firma créditos TT para su evaluación señora presidenta me permite por favor bueno esta nota que llegó hace un tiempo desde esta empresa la hemos mirado la hemos leído hemos dado vuelta y bueno llegamos a la conclusión de que se la tenemos que devolver al ejecutivo porque en esa nota esta empresa lo que solicita es que se le baje la alícuota o el mínimo de lo que viene pagando personalmente sostengo que se lo tenemos que remitir al consejo nosotros sancionamos una ordenanza y el ejecutivo la promulgó y la aplicó si hay que trabajar sobre la ordenanza porque esté mal confeccionada porque no está bien redactada o porque no se ajusta la realidad en todo caso tendrá que venir una modificación del ejecutivo y modificar la ordenanza lo que yo quiero decir que de esta empresa dice que es mucho lo que le cobramos el mínimo pero yo quiero mostrar algo para para tener en cuenta que es lo que se paga con un crédito por ejemplo si nosotros sacamos un crédito de mil pesos devolvemos seis cuotas de 267 pesos eso significa que en seis meses devolvemos mil 602 pesos estamos hablando del 60% en seis meses estamos hablando del 120% anual pero si a esos primeros seis meses volvemos a represtar lo que vamos cobrando estamos hablando de una cifra mucho más importante porque en los primeros seis meses vamos a recaudar o se recauda de este préstamo de mil pesos se recauda 600 pesos de interés ¿qué voy a tener a los seis meses? 1.600 pesos para prestar por seis meses más si fuera así ¿cuánto vamos a tener de interés en seis meses? el 60% sería 900 que es decir si es que esperamos o la empresa espera seis meses vuelve a represtar esa plata que recaudó ese capital y ese interés lo vuelve a prestar estaría juntando en el año 2.500 pesos es decir estaríamos hablando no de un 120% directo sino de un 150% pero si a medida que se presta y que se va cobrando y que se va represtando ese dinero según mis números si no saqué mal vamos a tener o se va a tener una recaudación de 1.900 pesos poquito más poquito menos depende de interés es decir que estamos hablando casi un 200% por lo tanto y esto lo quiero hacer en forma personal no quiero involucrar a los señores concejales yo le voy a estar mandando una nota al ejecutivo con algunos puntos porque esta empresa ha pagado ha depositado el derecho de registro de inspección lo que consideró que era justo no el mínimo que dice la ordenanza por lo tanto me parece que es un poco más grave porque una cosa es hacer y acá los señores concejales profesionales del derecho me van a saber decir una cosa es no estar de acuerdo de hacer un depósito judicial y otra cosa es decir yo pago lo que se me antoja o yo pago lo que yo considero lo que yo quiero entonces si paga lo que quiere yo la nota que le voy a mandar al ejecutivo es que la haga a través de un depósito judicial y que se remita a la justicia para ver si él tiene razón porque en ese caso nosotros tendríamos que rever la ordenanza y rever que no haya otro caso porque puede haber otro comercio que a mí me están cobrando mucho y yo pago lo que quiero lo que a mí se me antoja o lo que yo considero entonces la nota que va a estar dirigida al intendente va a decir va a pedir que no se le permita el pago del derecho de registro de inspección lo que considera la empresa sino que de última haga depósito judicial que arme todo ese trámite que los señores concejales profesionales de derechos vuelvo a reiterar conocen cómo se hace hasta que la justicia determine si tiene razón la empresa o tenemos razón nosotros si tiene razón la empresa modificamos la ordenanza recuperamos el dinero que el depósito y está todo bien y si tenemos razón nosotros recuperaremos esa plata más los intereses más los daños que nos hagan lo otro que le voy a pedir al ejecutivo va a ser que se anule la habilitación de este comercio yo no sé si constitucionalmente este arreglo correcto o no pero yo lo voy a hacer voy a pedir que se le saque la habilitación hasta tanto la justicia diga tiene razón este comercio o tiene razón la intendencia o tiene la municipalidad y el otro el otro punto que le voy a pedir al ejecutivo es que se arbitren todos los medios todos los medios si hay que recorrer a la justicia y vayamos a pedir que se revise la documental cuando la gente va a pedir un crédito si están todos la documentación debidamente confesionada y llena con fecha con importes con intereses y con todo le digo esto va a ser una ni siquiera lo quiero comprometer a los de bloque lo voy a hacer en forma personal si alguno lo quiere hacer también no hay ningún problema pero quería explicar esto de los intereses que me parece que una cosa que la empresa con todo su derecho hoy es esa puede ser mañana un comercio puede ser cualquier ciudadano cualquier contribuyente que considere que lo que se le cobra es excesivo tiene la vía legal no que haga el depósito que se le antoja o que quiera porque si nosotros no respetamos la norma o estamos en desacuerdo con la norma lo que podemos decir es recurrir ante la justicia que sea la justicia que nos dé la razón o no porque hoy es esto mañana decimos que la calle como es Alvear es Avenida o la San Martín que pusimos hacia el norte y no yo no la voy a respetar yo me voy a ir de General López para el norte yo me voy a ir hacia el norte y no es así es decir si no estamos de acuerdo con la norma tenemos que anteponernos y reclamar judicialmente como corresponde no hacer lo que yo quiero por eso en esta empresa nosotros le remitimos de vuelta al ejecutivo que por la documental y yo voy a cruzar esa nota en el día de mañana pasado estaré haciendo llegar esa nota al ejecutivo planteando estos puntos que los que considero que son arbitrario de parte de este contribuyente nada más y muchísimas gracias por permitirme explayar en este tema que me tiene un poco preocupado por decirlo así gracias el dictamen vuelve de vuelta al ejecutivo vuelve a su lugar no termina la sesión por favor sin más entonces vamos por finalizar la sesión y va a tener que abrir la bandera de otra persona o la abrir yo mismo como ustedes decían no ah no se lo va bueno fue una producción de gigacom y va a tener que la sesión y va a tener que Gracias por ver el video.